La Comisión Permanente de Derechos Humanos interpuso un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por la Asamblea Nacional a solicitud del régimen de Daniel Ortega, con la que pretende fiscalizar los recursos de las ONG y limitar la participación política en Nicaragua. Gustavo Porras, presidente sancionado de la Asamblea Nacional, y Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, son los funcionarios a los que la CPDH denunció ante el Poder Judicial por promover, sancionar y publicar dicha normativa, que, según abogados de ese organismo, viola 26 artículos de la Constitución Política de Nicaragua. La ministra de Salud del régimen Ortega Murillo, Marta Reyes, aseguró que las campañas sanitarias que impulsa el gobierno han logrado disminuir los contagios de COVID-19. La funcionaria del régimen hizo tal afirmación en un programa televisivo oficialista, donde reconoció, además, que los meses de mayo y junio del presente año fueron etapas complejas, donde hubo más casos de COVID-19 en el país, aunque evadió decir las cifras. Los diputados sandinistas aprobaron este jueves, 29 de octubre, con trámite de urgencia, una ley especial que otorga a la empresa norteamericana New Free Stress Energy una concesión por 25 años para producir en Nicaragua energía eléctrica a base de gas natural licuado. La ley, aprobada con 75 votos a favor y 12 en contra, concede a esa empresa numerosos incentivos que incluyen la Declaratoria de Utilidad Pública de Propiedades Privadas en la zona de Puerto Sandino, en el municipio de Nagarote, donde desarrollará el proyecto, que tendrá un costo de 700 millones de dólares y generará 300 megawatts consumiendo al año 700 mil galones de gas natural. Una chiflada Rosario Murillo, una can exministra de Salud, un aburrido Daniel Ortega y presos políticos encadenados usando una mordaza azul y blanco fueron algunas de las presentaciones que se vieron en la tercera edición de la Marcha de la Burla, realizada este jueves, 29 de octubre, por la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. El evento, que tuvo por lema un huehuense en dictadura, sonreír es resistir, nació en el 2018 con el objetivo de fomentar la sátira política como resistencia cívica no violenta en contra del gobierno de Daniel Ortega. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Javier González